que hoy está con un color encendido. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Contento de verte así. Muchísimas gracias. Y yo contenta de verte a ti. Aunque no estés de rojo encendido, pero todo está bien. Es un placer verte todas las mañanas. Bueno, amanecemos con temperaturas muy frías en los grandes lagos. 4 grados en Minneapolis, 7 en Chicago, 11 en Detroit. Esta masa de aire ártico se va a ir desplazando al sur y va a invadir porciones del sureste, crea lo o no, Kentucky, Tennessee, al igual que Washington DC, Nueva York y Boston. Prepárense este fin de semana. El frío ha llegado hasta Florida, donde la temperatura en Jacksonville, 29, 50 en Miami, 55 en Houston. La historia muy diferente en la costa oeste, donde Los Ángeles reporta 62 y 52 en San Francisco. Aunque estaremos viendo cambios en el Pacífico Noroeste, aguaceros empezarán a filtrarse especialmente hacia la costa, al centro del país. Estaremos viendo nevadas pasar por las Dakotas, al igual que Iowa. Y también efecto de lagos sigue dominando sectores mayormente de Pensilvania, Ohio y Nueva York. Hoy estaremos viendo muchísima nubosidad en el noreste del país, donde Pittsburgh estará viendo una temperatura máxima de 19 con nubosidad. Pero hacia el sur, mucho sol, 82 en San Antonio, 71 en Nueva Orleans. Y en la costa oeste, 86 en Los Ángeles. Volvemos a la casita con más. Muchas gracias.